Voy a cantar un corrido a los que me están oyendo De estos versos que les traigo, disculpen si a alguien nos vendo Yo nomás soy trovador, eso me lo dio el eterno En el amate guerrero, Tlacotepec municipio Allí nació Pedro Ortiz, y este hombre que les platicó Le mataron a su padre, quedó huérfano muy chico El gallo que es buena sangre, jamás saca caraqueado De catorce años don Pedro, a su padre lo ha vengado Y ahí empezó a matar gente, y así se hizo respetado Pedro se subió a la gloria, allí vivió muchos años Le gustaron las mujeres, también fue buen de a caballo La escalera y verde rico, y en tlaco jugó a los gallos Con muy buena retrocarga, y en su cintura una mache Se paseó por las vinatas, donde quiera iba a los bailes Por gran parte de la sierra, hasta en Yesclán de acordarse En Tilsapotla, Morelos, Pedro Ortiz vive tranquilo De todos los que murieron, porque le buscaron ruido Las serpientes venenosas, no muerden si no hay motivo Las serpientes venenosas, no muerden si no hay motivo